Música Alcaldesa de Catamayo entregó implementos al Cuerpo de Seguridad del GAT Municipal de Catamayo. Hoy en horas de la mañana en el Salón Auditorio del GAT Municipal de Catamayo, Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo, realizó la entrega de implementos de seguridad a todo el personal que realiza esta labor. Gracias a cada uno de ustedes. El día de hoy les vamos a hacer la entrega de algunos equipos. Es importante que ustedes tengan para que puedan desarrollarse y desenvolverse de mejor manera en cada uno de sus puestos de trabajo. Como ustedes no pueden ver los abogados, esta es una administración que siempre se ha enfocado en primer lugar a mejorar las emociones de ustedes, los trabajadores. Porque estamos conscientes que solo por el acuerdo, con el trabajo que se hace de ustedes, podremos demostrar a la comunidad que es que es una administración que se ha enfocado. Una administración que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La alcaldesa sostuvo, esta administración es humana, siempre hemos priorizado a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la institución. Hoy, con esta dotación de estos implementos, estamos seguros de que ustedes demostrarán un trabajo más eficiente. Que demostremos con este esfuerzo, que queremos hacer un catamayo mejor, hacer un catamayo más fuerte. Que cada uno de los lugares de trabajo demuestre esta decisión. Se demuestre que queremos hacer aquí, esta tierra que nos ha dado mucho, esta tierra donde vivimos, donde tenemos nuestras familias. ¡Gracias!